... Compañeros, senadores, compañeras, senadoras, vengo a posicionar de parte de la Comisión de Género y a pedir el voto de todos ustedes a favor del dictamen que se encuentra en discusión en esta mañana, al cual, aunque omitimos su segunda lectura, pues estamos considerando para su votación. Y quisiera pedir su permiso también, señor senador, en virtud de que la Comisión tiene listados dos dictámenes. Quisiera aprovechar el momento para hablar en un solo turno de los dos dictámenes que se votarán hoy y que fueron discutidos en la Comisión de Equidad de Género. Ahora, se diga el primero de ellos, que es una modificación a la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Y lo que estamos buscando en esta modificación es pedirles a los estados que cuando estén elaborando sus presupuestos, tenga que incluir también el apartado que va dedicado hacia las mujeres, el apartado de equidad de género, que va dedicado hacia todas las mujeres que se encuentran en esos estados. En el ámbito federal, la Cámara de Diputados ha legislado ya en esa materia y hemos ido avanzando a tal grado que hoy hay más de 14 mil millones dedicados exclusivamente a programas que van enfocados y dedicados específicamente a mujeres en este país. Así que queremos que en los demás estados y en el Distrito Federal suceda lo mismo, que haya un renglón apartado o que haya una política transversal que es en la aspiración real, que haya una política transversal en donde el recurso sea dedicado también, el dinero sea dedicado también hacia las mujeres en este país. Ese es el motivo de esta iniciativa y estamos buscando entonces que este apartado específico se lleve a cabo en materia local. Y lo que diría es nada más es modificar el artículo 15 de la ley de igualdad entre hombres y mujeres y lo que se está proponiendo, y esta es una minuta que viene de la Cámara de Diputados, en donde por cierto se votó por unanimidad, lo cual esperamos que suceda también en esta Cámara, es incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad. Si somos el 52% de la población, queremos que todos los recursos lleguen en igual proporción a todas las mujeres en el país. Eso es en lo que concierne al primer dictamen, que es el que vamos a votar en este momento, pero quisiera aprovechar y adelantarme dos minutos más para hablar del siguiente dictamen, que es un dictamen que modificaría el artículo, una minuta en la que se adiciona la fracción CEPIN en el artículo 36, para incluir dentro de los titulares del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, a la Secretaría de Trabajo que no estaba incluida. Pero además para asignar funciones claras también dentro de este organismo, de este mecanismo, a la propia Secretaría de Trabajo. Y de esta manera facultaríamos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso a las mujeres y hombres en materia de trabajo y previsión social. A mí me parece que ese es un tema fundamental, me parece que ayudaría mucho que votáramos todos a favor, yo los invito a que todos votemos a favor. Son modificaciones al artículo 36 y al artículo 46b de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hay situaciones muy específicas para facultar, como ya les decía, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, facultades como por ejemplo que sería impulsar las acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres y hombres en materia de trabajo y previsión social, diseñar con una visión transversal la política integral con perspectiva de género, orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres, promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral, diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres, tomar medidas y realizar acciones necesarias en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la ley, entre otras más, que le darían la facultad de intervención entonces a la Secretaría de Trabajo. Yo los invito compañeros y compañeras a que ustedes aprueben como ya lo hicimos en las dos comisiones, en la Comisión de Equidad de Género también unánimemente y en la Comisión Segunda de Puntos Constitucionales que fue la que atendió este tema y por favor pedirles que voten a favor, porque esto sin duda va a redundar en beneficio para las mujeres en nuestros propios estados, instar a los congresos locales a que transversalicen la economía de sus estados por el bien de las mujeres. Muchísimas gracias y los invito a votar a favor.